¡Despierta! La vida siempre está alerta Caminando en una vía muerta ¡Ey! Tengo sueños, siempre sueño Pero de mis sueños soy el dueño El talento que yo tengo, no lo empeño Siempre liberando estrés, fumándome un leño ¡Ey! Tengo sueños, siempre sueño Pero de mis sueños soy el dueño El talento que yo tengo, no lo empeño Libero el estrés, fumándome un leño Mira, yo siempre tuve sueños Más no hice bocetos, yo hice diseños Soportando dolores que tengo desde pequeños Vida me enseñó tan pronto Pero de pronto se fueron esas nubes Llovieron mis desempeños Más, nunca tuve dueños Pero mi verso era sincero Desgarrando a mi corazón de acero Si mis sueños eran lluvia y mis vidas eran tormenta Mis enemigos, mis miedos, mi vida nunca está en venta La vida era magenta, me renta lo que invento Son las hojas de menta en la jungla de cemento Sé vaciar la mente para llenar el alma Regresar inconsciente de vuelta para la calma Fui poeta en noches solitarias Volviendo del infierno rezando con mis plegarias Varias Pude traer por fortuna las canciones que escribí Cuando caminé hacia la luna Tengo sueños, siempre sueño, pero de mis sueños soy el dueño El talento que yo tengo no lo empeño Siempre liberando estrés fumándome un leño Tengo sueños, siempre sueño, pero de mis sueños soy el dueño El talento que yo tengo no lo empeño Libero el estrés fumándome un leño Mis sueños lo convierto en realidad Dios está a mi lado liberándome de la maldad No quiero cantidad si no hablo de calidad La vanidad y el ego no es mi personalidad Humildad y mi sanidad Soy lo que soy, tolero, es mi identidad El cielo es el límite, eso es mi felicidad Siempre busco la luz, pero a la oscuridad La vibra, lo siento, mi palabra la defiendo Falso dice, tolero, ¿qué estás haciendo? Yo digo, qué tonto, no ve lo que estoy viendo La ley de atracción es lo que estoy pidiendo Nuevo tora, mala vibra con lo que estoy enseñando En el pecho lo siento, te lo recomiendo Doy lo que estoy recibiendo Hey, tengo sueños, siempre sueño Pero de mis sueños soy el dueño El talento que yo tengo no lo empeño Siempre liberando el estrés fumándome un leño Hey, tengo sueños, siempre sueño Pero de mis sueños soy el dueño El talento que yo tengo no lo empeño Libero el estrés fumándome un leño Desde niño viendo la luz pero en el futuro Teniendo presente que el presente duro Viene de un pasado oscuro Saco las agujas y rompo el conjuro Realidad, no vudú, déjà vu puro Convertí mis pesadillas en un sueño placentero Planto vivencias en instrumentales y espero Que la semilla crezca y parto el fruto pues entero Si es solo para uno, no es tan placentero Las estrellas se ocultan si el sol sale Y a uno se me vale exactamente lo mismo el tiempo es oro dale Según dos minutos hora a día si es necesario Meses, años, siglos sangrando en un escenario Todo es pasajero pero soy el que conduce Aunque a lo malo le hago la que los diablos seducen Se visten de gala y mis deseos se traducen En un precio alto al que en cartelera luce Tengo sueños, siempre sueño pero de mis sueños soy el dueño El talento que yo tengo no lo empeño Siempre liberando estrés fumándome un leño Tengo sueños, siempre sueño pero de mis sueños soy el dueño El talento que yo tengo no lo empeño Libero el estrés fumándome un leño